El Área de Conservación Osa, en colaboración con el investigador Eric Olson de Estados Unidos, han venido realizando un monitoreo de mamíferos medianos y grandes con el uso de cámaras trampa en los últimos siete años. Para el 2020 se publicó la lista de especies de mamíferos medianos y grandes para el Parque Nacional Piedras Blancas en la zona sur, y para ese momento ya se tenía información sobre el reporte de huellas de danta en los alrededores del parque. Sin embargo, no se había captado en las cámaras trampa. Como parte de esta investigación, compartieron las primeras fotos de la danta en el Parque Nacional Piedras Blancas, gracias al esfuerzo de los guardaparques, entre ellos Gredy Porras y Jolan Torres, y el investigador Eric Olson. Es una zona de alta afluencia y movilidad de distintos tipos de especies silvestres. Por esta razón se decide generar un monitoreo biológico, y esto a cargo de Eric Olson, que es un investigador de una universidad estadounidense, y en conjunto con guardaparques y la institución, pues han venido generando este monitoreo que ha podido dar prueba de mucha movilidad de distintas especies animales, y se tenía, pues que en 2020 se había podido observar huellas de dantas y demás, que es uno de los mamíferos más grandes o el más grande de la selva tropical, y pues hasta este año se ha podido captar ya fotografías a lo que es la presencia de este animal en este sitio, y pues es algo que llena de mucha felicidad a la institución, porque sabemos que la presencia de este animal es de gran importancia para el bosque, debido a que es un gran dispersor de semillas, y eso hace que se genere una regeneración de los bosques. Para los guardaparques del centro operativo fue muy importante encontrar las fotografías de la danta cuando revisaron las imágenes de la cámara trampa, ya que tienen casi un año de observar las huellas en los diferentes patrullajes que se realizan en el sector, pero no habían tenido la dicha de poder verla y menos de saber que es un macho. Greddy Porras Guardaparques dijo que estas fotos les motivan para seguir trabajando y dando el mejor esfuerzo para conservar tan bella especie en el parque. Por su parte, Eric Olson mencionó que estas fotos son una señal de esperanza de que el Parque Nacional Piedras Blancas mantiene conectividad estructural que le ha permitido a esta especie recolonizar el parque, y sugiere que otras especies como jaguares y pumas también podrían movilizarse dentro y fuera del parque. El Parque Nacional Piedras Blancas, ubicado en el Cantón de Golfito, está en una posición estratégica en términos de conectividad entre el río Esquinas, la carretera intraamericana Sur y el Golfo Dulce, que fue establecido a principios de los años 90 y tiene una superficie de 14.153 hectáreas terrestres y 1.200 hectáreas marinas.